Queremos calcular la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, en concreto estos puntos, el punto A coordenadas 0,1, el punto B coordenadas menos 2,3. Esto que acabo de dibujar es un mero croquis para visualizar de forma rápida lo que tenemos entre las manos. Ojo, porque puede que no se corresponda con la realidad. Mero croquis. ¡Vamos, Juan! Sí, vamos. Empiezo con una minúscula teoría. Mirad, que tenemos una recta y queremos calcular su ecuación y nos dan dos puntos que escribo de forma genérica de esta manera. x sub 1 y sub 1, las coordenadas de A, las coordenadas de B, x sub 2 y sub 2. Pues, atención, voy a daros dos métodos. Primer método. Un método de obtención de la ecuación de R. Pues mira, escribir las cosas de esta manera. Esta forma de escribir la ecuación de una recta se llama ecuación punto pendiente. Porque esto son las coordenadas del punto A y esto es la pendiente de la recta. Es decir, la información que nos dice si es así o asá la recta. Podría haber cogido el punto B sin ningún problema. Pero bueno, he cogido el punto A. Bien, bien. y M está dado por esto. y sub 2 menos y sub 1 dividido entre x sub 2 menos x sub 1. Bueno, pues esto es una forma de calcular la ecuación de la recta. Otra forma, tal vez más directa, es esto. x sub 2 menos x sub 1 igual a y menos y sub 1 y sub 2 y sub 2 menos y sub 1. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde sale esto? Ese vídeo. ¿Estoy grabando? Sí. Venga, primer método. Simplemente llevo las coordenadas de estos dos puntos aquí y se ha terminado el ejercicio. Venga, esto, esto, aquí y ahora sustituyo las cosas donde tenga que sustituir. Voy a suponer que esto es x sub 1 y esto y sub 1. Esto x sub 2 y esto y sub 2. Vale, y sub 1 marchando, 1. x sub 1 marchando, 0. Vamos con M, la pendiente. y sub 2 menos y sub 1. x sub 2 menos x sub 1. y sub 2, y sub 2. Pues 3. 3 menos, menos, menos esto. Ahí está. x sub 2 menos x sub 1. Pues menos 2, menos 0. 2 menos 2, menos 1. Muchachos, que lo tenemos. y menos 1 igual a menos 1, x menos 0. O, lo que es lo mismo, esto. Ya está. Pero, permitidme que lo exprese de esta forma. Vale. Ecuación general de una recta. Ecuación de una recta escrita en su forma general. Pues, pues, si yo sumo x en ambos miembros, tengo x más y menos 1 igual a 0. Toma, castaña. Toma, castaña. Y ahora, el otro método. Venga, yo voy a dejar aquí la ecuación ya escrita. x más y menos 1 igual a 0. Esto lo borro. Y vamos a por el segundo método. ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué bonito es esto! x menos x sub 1. x sub 2 menos x sub 1. Igual a... y menos y sub 1. ¿Vale? Dividido entre y sub 2 menos y sub 1. Donde vea esto, pongo su valor, que es 0. 0. 0. 0 patatero. En y sub 1. Pues, aquí un 1. Y aquí otro 1. Vamos con... Vamos con x sub 2. x sub 2. x sub 2. Pues menos 2. Menos 2. Vamos con... con y sub 2. Aquí está. 3. 3, Andrés. Es decir, x menos 2. x dividido entre menos 2. Y aquí... y menos 1 dividido entre 2. ¿Os parece bien que yo multiplique ambos miembros por 2? Lo que haga en un miembro, lo hago en otro miembro. Propiedad de la igualdad. Mira, eh. Aquí puedo dejar menos 2 por 1. Pispas con as. Tengo entonces x dividido entre menos 1 igual a... y menos 1. Chicos, esto es lo mismo que menos x. Igual que antes. Si yo sumo x en ambos miembros... tengo... 0 igual a x más y menos 1. Me ha encantado, eh. Me ha encantado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!